Continuamos en el segmento final de Dígalo, aquí estamos con César Grajales, él es el director de Iniciativa Libre Florida. Conversábamos sobre una inquietud que teníamos en el corte anterior sobre la propuesta que existe desde el lado de este sector de la inmigración hacia lo que debería ser el aporte de la comunidad internacional hacia la exigencia que hay. Sin duda hemos visto cómo incluso la Casa Blanca ha asegurado que el cambio que debe ocurrir en la población cubana y en el sistema de gobierno de esta nación debe venir desde adentro, desde los propios ciudadanos y exigir quizás desde este lado puede verse como un intervencionismo quizás por parte de comunidades extranjeras. ¿Cuál consideras tú que debe ser la óptica por donde debemos analizar esta situación? Porque no hay que meterse en un pleito que es ajeno quizás. Yo creo que tocaste un punto interesante, sí está bien, pero lo que pasa es que nadie está diciendo que los Estados Unidos se metan a Cuba y tomen el poder por la fuerza o a fuerza de una democracia. Sin embargo, es un deber y es una... Estados Unidos tiene la autoridad moral en el mundo y los otros países, las democracias libres, en exigirle a estos países, a estas tiranías como Cuba, que liberen a su pueblo, que mejoren las condiciones de su pueblo porque de otra manera si contribuimos a la economía de estos países, lo que vamos a hacer es continuar alimentando las tiranías. El caso de Cuba, el caso de Venezuela, que se han querido zafar de Maduro, que ha hecho tantísimo daño con el chavismo, el socialismo del siglo XXI. Pero yo vuelvo otra vez y te digo, César, es que suena bonito, pero a los Estados Unidos les interesa comprar el petróleo de Venezuela. Se van, se dice, se insultan, eliminan las embajadas, quedan con oficinas de compromiso y allí pasa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela y Venezuela necesita que le compren el petróleo. O sea, estamos hablando de situaciones que suenan muy bonitas, pero son autópicas. Porque Estados Unidos necesita puntos de interés para un país y a su vez el otro país. Lo mismo pudiéramos hablar de Cuba. Todos los países y todas las economías, como cualquier empresa, tienen intereses personales e individuales. Lo que no se puede permitir es trabajar y contribuir a la economía de un país que está oprimiendo a su pueblo. Yo no culpo a Estados Unidos con sus intereses. Cuba tiene intereses. Venezuela tiene intereses. Cada uno de ustedes y yo, cada uno como individuos, tiene un interés particular. Pero uno no puede contribuir a la opresión de una persona o de un pueblo. Lo vemos actualmente. Lo vemos en China, donde hay relaciones comerciales y hay un sector donde hay una esclavitud moderna. Y ahí no pasa absolutamente nada. No les importa cuáles son los derechos de quienes están, de alguna manera, maquilas y trabajando 24 por 24 horas. Entonces, mi pregunta es, ¿no queda como una utopía? El tema no hay que buscar, es reforzar a la gente que está allá adentro para que, de alguna manera, puedan obtener un cambio dentro de sus países. Y me refiero a Cuba, a Venezuela y a cualquiera de estos países donde esta desgracia de socialismo del siglo XXI ha entrado. Bueno, reitero, mire, países como China, que tocas el tema ahorita. Sí, Estados Unidos ha venido haciendo comercio con China desde hace mucho tiempo. De alguna manera, el cambio ha ido paulatinamente en el país y en la sociedad, porque la sociedad ha tenido más poder adquisitivo. Ha ido cambiando. Uno lo ve porque los chinos, de hecho, están saliendo más al turismo y eso. De alguna manera, la misma economía está penetrando y está mejorando. Pero en Cuba, la cuestión es que no se ha visto durante los últimos dos años, desde que se lanzó esta nueva política de Obama, un cambio específico en la sociedad. Cero, ninguno. Siguen las presos políticos, sigue la represión para la gente y no ha habido ninguna mejora económica para la población. Ahora, César, entonces, entendiendo esto y en función de lo que habría dicho a través de la red social Twitter, el presidente electo Donald Trump, que dijo que si no hay cambios en Cuba hacia el pueblo, entonces va a revertir este tipo de acuerdos. Hay que recoger entonces todo el alcance hacia donde se ha llegado. No va a zarpar más otro buque o otro crucero hacia Cuba. No va a salir ningún otro avión. Es difícil, es fácil. ¿Cómo quedan las aspiraciones de quienes consideran que puede quizás mejorar el rendimiento de la moneda en esas remesas que se están enviando? Porque también sabemos que muchos quizás no pueden regresar de verdad, verdad a su país, a su tierra natal. Se encuentran acá en Estados Unidos, pero quieren seguir ayudando a su familia. Hay una cosa muy interesante en lo que estás diciendo y hay que tratar de entender. Por alguna razón la gente quiere culpar a los Estados Unidos de lo que pasa en Cuba. La gente tiene que entender que lo que pasa en Cuba se llama Castro, el castrismo. Cuando eso se vaya de allí, cuando eso se acabe, cuando la gente en el país tenga esa libertad de poder tener una democracia clara, establecida, entonces las economías como Estados Unidos y muchos otros países pueden invertir con más libertad y la gente, el individuo se va a beneficiar, no una tiranía. Suena bonito, pero vuelvo otra vez, insisto, con el caso de China. Tenemos llamada, vamos a atenderla y seguimos conversando. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Dígalo aquí. Dígalo aquí, señor. Sí, no, hay una cosa bien importante que ustedes mismos han comentado, que hay intereses y son los pueblos los que tienen que entender que ni negociaciones, ni nada. Cuba, este hombre entró creando el terror, fusilando casi 10.000 personas al principio de la revolución. O sea, estos regímenes son así. Y eso hay que entenderlo, que de otra manera la ONU, todas las instituciones internacionales están ni nada de todos esos socialistas, están comprometidas. O sea, son los pueblos, no podemos confiar en ninguna institución ni en ninguno de esos gobiernos, porque si no, vamos a seguir en la misma. Los pueblos tienen que decidirse y tienen que hacerlo y unirse, porque también los venezolanos y los cubanos debemos de unirnos, no como otras veces he oído, no, el problema de los cubanos es de los cubanos, que lo oí yo en muchas ocasiones por canales de televisión. Tenemos el mismo origen. ¿Qué le responde, ya para ir cerrando? Bueno, yo creo que el señor tiene razón. Reiterando nuevamente el legado que ha dejado esta tiranía. Bueno, el capítulo que parece cerrarse a través con Castro, que lo que ha traído es desolación, muerte, pobreza al país. Sin embargo, sigue allí el hermano, que el hermano es cómplice de esto y un montón de gente. Hay que ver cómo ayudar al pueblo venezolano, que desde, perdón, cubano, desde adentro, cambie esa tiranía que ha venido lastimando, no solamente a Cuba, pero reitero, a muchas partes de Latinoamérica. Bueno, gobierno. No creo que hay que ser tan extremo cuando estamos hablando de un gobierno que ha sido electo por... Tú vas a seguir. Tiranía. Dictadura. Es una tiranía, una dictadura y cuando comenzó esa dictadura no fue a través de una elección, sino una toma de poder con una promesa. Pero han ido a elecciones. Pero con una promesa. ¿Qué elecciones? Pero si ha habido elecciones, hay candidatos. Si hay una ausencia de libertad, no existe la democracia, no puede existir. Esto sería material para otro, porque ya Máster nos está pidiendo... Y la democracia no es solamente un tema de elecciones manejadas, es un tema de libertades. Libertades socavadas. Es el vaso medio vacío y medio lleno, quizás. Son libertades socavadas dentro de la isla de Cuba, como las mismas libertades socavadas en Venezuela. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer ya el cierre del programa del día de hoy. Debo la invitación, por supuesto, para mañana a la misma hora. Ponte para acá, que yo no te voy a comer. Parece que estás hacia acá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues, recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen, amigas y amigos. Este programa fue presentado por... Netcargo. Soluciones logísticas. Carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. Daoro. La joyería más importante y exclusiva. Ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Yadzu López se viste en De Moda Miami. Vestuario y accesorios para la mujer de hoy. El manicure y pedicure de Yadzu López es cortesía de menta y canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí.